Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman y Demetov Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. La verdad que casi toda la prensa italiana ya lo dijo muchas veces, antes de que Kandiyaman y Francesca Chigiemi viajaran a Venecia. La prensa italiana ya lo dijo que entre Kandiyaman y Francesca Chigiemi hay una relación amorosa, lo malo fue que Venecia se evidenció mucho por los toqueteos entre ellos, no sé si será cierto lo que dicen los periodistas que Kandiyaman está loco por Francesca Chigiemi, yo creo que sí hay una atracción íntima entre ellos que casi todos los periodistas del mundo entero lo comentaron, me parece bien, él puede estar con quien quiera, es soltero, pero hasta donde yo sé Francesca sigue estando con su pareja, y la verdad que se pudo haber atajado un poco por respeto al padre de su hija, pero como dice Kandiyaman, la libido de ambos estuvo muy alta y no pudieron disimular, Kandiyaman es muy buen actor, de eso no cabe duda, pero si existe un super excelente actor que no necesita, y no lo hace mostrar su hermoso y trabajado físico, no es ningún exhibicionista, a él se lo admira por su trabajo y no por su espectacular físico, me refiero a Keren Bursin, ese sí que es un gran actorazo con mayúsculas, es sencillo, humilde, tranquilo, carismático, tiene un gran corazón y no hace alarde de su físico ni tampoco de sus servicios solidarios, él se pasa tranquilo por donde va porque lo respetan, y lo admira muy pocas veces habla de su vida privada, y nos está restregando en público con mujeres, él es único, es muy bello pero lo es más en su interior, yo en particular nunca vi que la prensa haya levantado en las redes sociales de él fotos con el torso desnudo ni con shorts puestos por debajo de la cadera casi mostrando sus partes íntimas paseándose por el plató, Keren es un hombre muy respetuoso y también es muy respetado donde vaya, nadie le grita ni lo fende gritándole beso, 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 eso es una falta total de respeto a cualquier actor, pero para eso un horror el actor debe respetar para ser respetado, y saber mostrar más su calidad como actor y no ser un simple exhibicionista, puedo esperar que trabajen junto con Demet de Goul, sean especiales y tengan mucha química, así es, me gusta mucho y estoy feliz de que la generación más joven elija calidad, si yo fuera usted, le diría a todo el mundo que Ufim es una serie muy exitosa, la serie más vista a nivel internacional, con más de 9000 visualizaciones el episodio del viernes pasado fue una obra maestra que muestra a Khan usando maravillosamente su destreza actoral para expresar una variedad de sentimientos y emociones, las escenas fueron impresionantes y profundas, los actores jugaron muy bien, realmente lamento que termine el próximo viernes, Francesca y Khan son dos grandes actores que no se rozan sino que interpretan sus papeles de la manera más adecuada, no es una mejor manera de expresar una opinión, contagia buenas vibraciones, los chismes solo satisfacen a las mentes pequeñas, Adela Maya para enterrar a Viola como el mar habían hablado de escenas calientes, ásperas, en 5 puntos de estas escenas ni siquiera la sombra o una serie hermosa, limpia y atrapante, una serie que toda la familia puede ver, y que a toda la familia le gusta mucho joven Khan, y Demet no se han separado desde entonces, están intactos, si lo elaboraré más, se sorprenderán, así que dejen de mencionar el nombre de Demet, nadie puede reemplazar a Demet, ella es única, la mejor y la mejor actriz. El roce puede deberse a la no gran calidad de Violet Camaría que es una broma nada grave, pero por la que Luz Vide, y Stefano Rosso hicieron un gran esfuerzo económico, publicidad exagerada, acceso a la alfombra roja en el Festival de Venecia, un festival donde puedes comprar cualquier cosa, incluso premios, así que no quiero volver a saber de él, carisma, y ahora no belleza, tal vez ella la tenía hace 20 años. Khan conseguirá lo mismo para el turco en el que tiene que trabajar con otra actriz sin experiencia y valor, si estuviera en Turquía hubiera tenido como coprotagonista una actriz valiosa conocida en todo el mundo, ahora ni siquiera la reconocen. Khan Grande que fue salvado por Turquía porque de lo contrario se hubiera quedado otros dos años hasta que Italia lo distribuyó en otro juguete similar Violet Camarea. De hecho, es hasta esto lógico porque, Khan no es un actor brillante, no es que sea elogiado por especialistas sino también por algunas mujeres que creo que le influenciaron W con los músculos que tienen todos los actores y otros hombres. Si el mundo se olvida de Ek, Khan está acabado como actor. Espero que baje con los pies en la tierra, se haga un autoanálisis y cambie ese comportamiento arrogante y triunfante que tiene. En Prime Time no es un éxito, y probablemente los que invirtieron están muy descontentos.Quizás tenían un mayor número de seguidores si las otras estaciones de televisión en Italia no hubieran transmitido nada, estaban todas bajo revisión técnica. Demet una actriz especial. Una naturalidad y una interpretación de la que solo ella es capaz. No me convence lo contrario. Seamos sinceros. Como él mismo lo dijo nunca estuvo enamorado en la vida real, y con sus coprotagonista tenían fin con alguna más q otra, como aburren con quien anda o dejan de andar y se crean tantas páginas, espero q le vaya bien en su profección x q para eso se preparo y con distintos idiomas, estamos esperando algo bueno acá en Argentina de Khan Yaman, mas a la de verlo con el dorso descubierto deja de Met en paz. No entiendo, Yaman puede ser un símbolo sexual o un actor? Arrastras a todas las mujeres hacia él. Si Yemi tiene un esposo y una hija, piensa un poco en ellos. Greta ya se le ha atribuido, solo son unos chismosos y no tienen conciencia esperemos que no le vaya como con la Chilemi. Porque queremos que tenga éxito, porque con la belleza y no es una buena actriz mal le veo a Kana y tesoro perdón por ser un poquito más normal que otros, y no veo nada de lo que ponerle todos ven en ponerle punto el dicho pareja, novio, amante o lo que se te ocurra yo las veo como compañeras de trabajo de amore mio, y trato de no pensar en lo contrario porque me dolería mucho si fuese como dicen ustedes bueno tesoro te dejo tranquilo, y te mando un beso y muchos para amore mio, y perdón por ser humana y cincera chao queridos amigos que muestran amor por Kanyaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones, manténgase saludable adiós. 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 Adiós.